En Iramonta Agrónica, Rafael Guilada y a Iriana Espirosa. Blancarista en todo, también en la participación de Rafael Guilada, en este programa número 2 de la finca de los calenos, aquí lo saca, que está saliendo hacia arriba, potente, potente, aquí va la toro, peligrosa, levanta, mancheta, mancheta, mancheta. El Príncipe.